Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el AEW Dynamite del 9 de marzo del año 2022. Si quieres que siga subiendo más contenido, necesito de tu apoyo. Así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. Además, deja tu comentario que te estaré saludando en el próximo video. El show abre con Chris Jericho, quien viene a reconocer su error, al no aceptar estrechar la mano con Eddie Kingston en Revolución tras el combate. Así que le pide disculpas y lo llama al ring. Entonces llega Eddie Kingston, quien dice que se sintió muy emocionado al poder derrotar a Chris Jericho, ya que había tenido una muy mala racha y vencer a alguien como Chris Jericho lo llenó de mucho orgullo, por eso le pidió respeto a Jericho y este se le negó. Entonces Jericho reconoció su error y le dio la mano a Eddie Kingston. Este muchacho me llena de orgullo. Entonces llegaron 2.0 y Daniel García, quienes atacaron a Chris Jericho y a Eddie Kingston, por lo que llegaron Santana y Ortiz, quienes limpiaron el ring, pero se quedaron con Daniel García y Ortiz le dio un bate a Jericho para que golpee a Daniel García. Pero, 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 Chris Jericho atacó a Santana y Ortiz con el bate. ¿Pero qué coño está haciendo? Entonces, entre 2.0, Daniel García y Chris Jericho le comenzaron a dar una paliza a Santana, Ortiz y a Eddie Kingston, por lo que llegó Jay Haggard, quien le reclama a Chris Jericho por lo que estaba haciendo. Pero, este también se les unió y continuó la masacre para Santana, Ortiz y Eddie Kingston, y Jay Haggard terminó aplicándole un bombazo a Eddie Kingston sobre una mesa. Este combate es por el campeonato mundial de AEW, y Dante Martin tiene su primer gran oportunidad en AEW. Pero parece que no vino muy preparado, ya que el campeón comenzó barriendo el suelo con este. Pero, Dante Martin con su gran agilidad comenzó a poner al campeón en gran aprietos. Pero Hackman Page lo sorprendió con su remate y se llevó la victoria en una lucha un tanto corta, pero muy entretenida. Los dos tuvieron buenas químicas juntos y nos entregaron un buen combate. Después de la lucha, Hackman Page fue entrevistado, pero le pidió a Dante Martin que no se vaya, y el campeón reconoció el gran talento que tiene Dante Martin y le dijo que a pesar de que su hermano regresó, él debe seguir su camino individual, y si quiere otro combate, él se lo dará con mucho gusto. Entonces, aparece Adam Cole, quien reta a Hackman Page a una lucha de trío para la próxima semana, y termina diciendo que no va a descansar hasta ser campeón mundial de AEW. Brian Danielson y John Mosley vs The World Houseman Este es el primer combate de John Mosley y Brian Danielson como equipo. Además, tuvieron el gran William Regal en su esquinero. Esto nos dieron un decente combate, donde los muchachos de World Houseman no tenían ni la más mínima oportunidad ante John Mosley y Brian Danielson. Aun así, los muchachos trataron de hacerle frente. A pesar de eso, cayeron ante los letales ataques de Brian Danielson y John Mosley, y tras recibir una paliza, Brian Danielson le dio la victoria a su equipo vía rendición. Tras el combate, William Regal no da unas palabras, y menciona que tal vez no le quede mucho tiempo en este mundo, ya que está un poco viejo, y al ver que en su antiguo trabajo no lo necesitaba más, y aquí estaba su gran amigo Brian Danielson, quiso venir y ayudarlo, y junto a John Mosley, él va a crear a los mejores luchadores del mundo. El bastardo vino endemoniado y le estaba dando una paliza a Welleljuta, pero este último logra tener un respiro y puso en gran aprieto a Pac. Pero a pesar de eso, Pac logra aplicarle un super brain bustle, y tras esto, le aplico una llave para hacer rendir a Welleljuta tras una decente lucha. Adam Cole tiene una reunión con los John Bugs y Red Dragon en Backstage, donde se decidía quienes iban a acompañar a Adam Cole en su lucha contra Hackman Page. Los John Bugs dicen que no quieren pelear contra Hackman Page, por lo que Adam Cole les dice que nunca pensó en ellos y se va junto a Red Dragon. Tenemos una reunión entre los miembros del grupo de Andrade y Madhari. Estos quieren echar a Madhari del grupo, por lo que hacen una votación. Entonces Private and Party votan a favor de Madhari. Sin embargo, luego cambian su decisión. Entonces entre todos atacan a Madhari, por lo que llegan Sting y Darwin Allen. Aún así, la ventaja numérica era mucha, por lo que apareció Jeff Harry. Este se unió a ayudar a su hermano y entre todos limpiaron el ring. Y ver a Sting y a Jeff Harry en un mismo ring, me trae recuerdos de Vietnam. Llega a Wallop para dar una promo. Este nos cuenta un poco de su historia. Dice que creció en una familia muy pobre, por lo que tuvo que trabajar desde muy joven para sustentar a su familia. Dice que le agradece a MJF por todo lo que le pagó, ya que eso le cambió la vida. Pero todo hombre merece respeto, a pesar de ser un empleado. Y era algo que MJF no le daba. Así que apartarse de él fue lo mejor que hizo. Y ahora que está solo, AEW se convertirá en el mundo de Wallop. Jurassic Express vs The Acclimate. Este combate fue por los campeonatos en parejas de AEW. Y los dos equipos nos dieron un entretenido combate, donde los campeones iniciaron dominando este combate, utilizando una buena combinación. Pero The Acclimate, con tácticas poco legales, pudieron darle la vuelta al combate. Los muchachos de The Acclimate aprovechaban cada oportunidad para hacer trampas. Por lo que Christian Cage tuvo que intervenir para ponerles un freno. Esto fue aprovechado por Jungle Boy y Luchasaurus, para poder llevarse la victoria y retener sus campeonatos tras una buena lucha. Leila Hirsch vs Thunder Rosa Este combate es para buscar la nueva retadora por el campeonato femenino de AEW. Y Thunder Rosa inició dominando el combate. La mexicana vino con todo, ya que quiere tener otra oportunidad titular nuevamente. Pero Leila Hirsch no le estaba poniendo las cosas nada fáciles, y comenzó a enfocar sus ataques en el brazo de la mexicana. Pero a pesar de eso, Thunder Rosa volvió a tener el control del combate, lo que no le dejó de otra a Leila Hirsch que hacer trampas. Así que buscó un objeto contundente, pero Red Velvet llegó para impedirlo, lo que aprovechó a Thunder Rosa para aplicarle su remate y llevarse la victoria tras una buena lucha. Después del combate, Tony Schuabani anuncia que la lucha entre Thunder Rosa vs Brick Baker por el campeonato femenino será la próxima semana, y será dentro de una jaula de acero. Sammy Guevara vs Scorpio Sky Llegamos al May Event, donde tenemos el combate por el campeonato TNT, y el ganador se enfrentará a Warlock. El combate lo inició dominando Sammy Guevara, por lo que Dan Lambert y Ethan Page comenzaron a meterse en este combate. Pero Sammy Guevara continuó dominando, incluso sacó una mesa, la cual iba a utilizar, pero al lanzarse, Scorpio Sky se quitó, rompiendo la mesa Sammy Guevara con su cuerpo. Entonces, el equipo médico junto a su novia Ty Conti trataron de llevárselo, pero Sammy Guevara quería seguir la contienda. Pero como dije en mi resumen de Revolution, este tipo de spots son muy vistosos, pero innecesarios. El combate continuó, y Scorpio Sky comenzó a enfocar sus ataques en la espalda de Sammy Guevara. Pero esto no le duró mucho, ya que Sammy Guevara volvió a tener un respiro y parecía que iba a llevarse la victoria. Sin embargo, Dan Lambert y Ethan Page al ver la situación comenzaron a distraer al álbitro, por lo que Ty Conti trató nuevamente de defender a su novio, pero Page Bansad atacó a Ty Conti, siendo esto aprovechado por Scorpio Sky para poder aplicarle sus remates a Sammy Guevara y llevarse la victoria para convertirse en el nuevo campeón TNT. Después del combate, Scorpio Sky atacó a Sammy Guevara con el campeonato, mientras que Pace Bansad atacó a Ty Conti para luego firmar su contrato con AEW. Y con todos los The Men of the Year celebrando en medio del ring, terminó el show. Es momento de hablar de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, el May Event. Un May Event que empezó muy bien, la lucha iba con buen ritmo, pero después del spot innecesario, el ritmo decayó, a tal punto que la lucha llegó a ser hasta aburrida. Y para completar, le dieron el campeonato a Scorpio Sky y Sammy Guevara vuelve a dar otro flojo reinado. Le dieron otra oportunidad y otra vez no hizo nada importante. Ahora hablemos de las cosas buenas. Entre ellas tuvimos el segmento inicial. Esta traición de Chris Jericho realmente no me la esperaba y que se uniría a 2.0 y a Daniel García mucho menos. Pero ya el Indoor Cycle murió y ahora tenemos el nuevo grupo de Chris Jericho. También me gustó el combate entre Hackman Page vs. Dante Martin. Un combate por el campeonato mundial de AEW, donde Dante Martin a pesar de perder se lució bastante. También me gustó el debut de Jeff Hardy. Era obvio que Jeff Hardy iba a terminar en AEW por como terminaron las cosas en WWE. Yo me alegro por él. Si él es feliz, yo soy feliz. También me gustó el combate entre Thunder Rosa vs. Zuleila Hirsch. Un buen combate donde las dos se lucieron y nos entregaron un buen combate con buen ritmo. Y por último, me gustó el combate por los campeonatos en parejas de AEW. Los dos equipos se lucieron y nos entregaron un buen combate, donde Jurassic Express vuelven a demostrar por qué son los campeones. Mi calificación para este AEW Dynamite es un 9 de 10. Un show muy sólido de principio a fin. Aunque a mí no me gustó el main event. Lo demás estuvo muy bueno. Es momento de los saludos. Ahora sí vienen los chidos. Un saludo para Champion a Graf. Un saludo para Charlie City. Un saludo para Fittal Q. Un saludo para Anthony Pérez. Un saludo para Mario Ávila. Un saludo para Un Poco de Todo. Un saludo para The Leech. Un saludo para Pedro D.P. Un saludo para MrPeachmaker176. Y un saludo para Alexander Vásquez. Y hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like al video y dejar tu comentario. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!